nueve y cincuenta y nueve en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno en la edición de este martes quince de agosto con muchos temas, muchas informaciones, la terrible tragedia de San Cristóbal, ahora la respuesta de las instituciones así como los otros temas de interés, y vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios escuchar la participación de nuestra compañera de Moca para el Mundo, Julieta Tejada, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días José Luis. Los buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo que la acompaña y hace posible cada día este gobierno de la mañana, los buenos días a don Álvaro Alvelo Hijo, a mis compañeros aquí en esta cabina histórica de la Z ciento uno, a mi compañera Susana Gautrewín y al país, al país, señores que hoy está enlutado, muy triste, con esta tragedia que le ha sucedido a nuestros hermanos de San Cristóbal, la verdad que consternado, todo el mundo muy triste, las autoridades pues todas han acudido allí, están haciendo su mejor esfuerzo para lograr rescatar a toda aquella persona que pueda estar ahí bajo los escombros, que quizá todavía puedan estar con vida, en fin, una situación de mucho estrés, pero también una situación que pone en evidencia, como lo han dicho mis compañeros que me han antecedido en la palabra, pone en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones, hay que hacer mucho todavía, vemos cuando pasan estas cosas, los temas de regulación que tanto ha hablado nuestra compañera Susana Gautrewín, de que las instituciones que tienen que hacer lo que le toca hacer en cada una de las áreas cuando se toman decisiones, por ejemplo, de instalar este tipo de servicios, bueno, pues que hagan lo que tienen que hacer, regular, supervisar, y la gente, los dominicanos somos muy confiados, creemos como que nunca nos va a pasar a nosotros, y que todo se puede resolver, buscando a una gente de la equina, y diciéndole que haga tal o cual cosa, tarea que se necesite, es importante que nosotros también como sociedad, vayamos tomando conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada quien individual, de cumplir con los protocolos y las normas para evitar este tipo de cosas, porque lo que sucede es que uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, mientras tanto, el país se enlutece, San Cristóbal está de luto, y bueno, ojalá, ojalá que ya no sigan apareciendo más víctimas mortales de esta situación, ahora pedirle a todos, aquellas, todas aquellas, pedirle a Dios que todas aquellas personas que están recibiendo atención médica, pues que puedan superar la situación de salud, y que pues, eh, esto no, no siga sumando más víctimas mortales, como decía. Miren señores, por más esfuerzo que yo veo que hace el gobierno para instalar en la mente de los dominicanos que las cosas van bien, más, por más esfuerzo que yo veo en la narrativa, eh, que desde el gobierno se quiere instalar para decir que las cosas van bien, que aquí se come barato, que aquí no hay, hay suficiente seguridad, que las cosas están marchando bien, que estamos avanzando en los temas de seguridad, que los servicios públicos, muchos servicios públicos que tiene, que, que el demanda el dominicano, eh, pues están mejorando y funcionan como nunca antes. Por más que se instale, o se quiera instalar en la conciencia y en el imaginario de la gente que no hay corrupción, la realidad es que si usted analiza todos los estudios que se han hecho de opinión en el último año, en el último año, todos los estudios que se han realizado en este último año, que deben de ir por ya bastante, deben de casi, casi por una decena, dicen otra cosa. Cuando le preguntan a la gente en todos esos estudios que se han hecho de diferentes firmas encuestadoras, cuando se le pregunta a la gente que, que cree, cree ella, cómo va el país, cómo, cómo piensa la gente que va el país, el porcentaje, que de personas encuestadas en un alto nivel, casi siempre rondando el cincuenta por ciento, dice que es mal, y más de un cincuenta y tres por ciento, piensa que la República Dominicana hoy está peor que antes. En todas las encuestas, por ejemplo, se mantiene en primer lugar tres problemáticas que dice la gente que son su mayor preocupación, la delincuencia y la inseguridad, la inflación con el alza en la canasta de los productos básicos y el desempleo. Entonces, lo que te dicen esas mediciones, que esos son los principales problemas que están afectando y que preocupan al ciudadano, son los temas que entonces desde el gobierno se habla de que vamos bien, de que vamos mejorando, que la seguridad y la delincuencia está controlada, que la canasta básica ya también que han estado bajando los alimentos, sin embargo, vimos ahora hace dos días, me parece, que un informe del Banco Central donde dice que en junio y julio los alimentos, muchos de los productos de la canasta básica familiar están, subieron, subieron. Entonces, sigue una espiral del alto, en el alto costo de la vida de la gente y la gente siente que lo que produce, que es lo que gana mensualmente, que cuando recibe su salario, realmente no le da, no le da para ir al supermercado, no le da para ir al mercado, al colmado, al lugar donde acostumbre, a ir a adquirir esos productos básicos para poder alimentar a la familia. Entonces, cuando en todas esas encuestas le preguntan a la gente que si piensa que el gobierno en la en ha fracasado o ha tenido éxito en esos renglones, por eso usted ve que las personas entienden más del cincuenta por ciento que el gobierno ha fracasado. Sin embargo, Julieta, en esas mismas mediciones, o muchas de ellas, al menos muchas, yo decía que casi diez, me parece. Sin embargo, en muchas de esas mismas mediciones, el presidente de la república sale bien valorado, parecería que no necesariamente que existan esas problemáticas, la gente entiende que son culpa de, es decir, la gente bien puede valorar que una situación está mal, pero no necesariamente asignar la responsabilidad de que eso esté mal. De hecho, como se hacen las encuestas, como se hacen los mapas pendales, la gente no identifica a Luis como el responsable de ese tema, la gente está muy clara. ¿De qué encontró o qué? Y de hecho, aprovechando que Rosemont está en Nueva York, de hecho, los dominicanos tenemos un promedio por familia de uno o dos fuera, y la gente sabe que es, lamentablemente, que es una crisis global, y que a pesar de eso, aquí no hemos tenido lo que hemos tenido allá y en otros lugares, que es crisis de desabastecimiento. Aquí lo hemos tenido todo, a Dios las gracias, caro, en algún momento, pero la bitácora siempre han tenido suficiencia, y en un reconocimiento incluso, no sólo decir al gobierno, sino al propio capítulo de industrias y de comercio, que han podido tener, y han presentado éxito en esa dinámica. Pero hay un tema a propósito de la valoración, que una cosa es voto y otra cosa es valoración, si tú me preguntas a mí, si son buenas las intenciones. Pero suele ir mejor que no son las dos. Si tú me dices a mí cuáles son las intenciones del presidente, yo te voy a decir que para mí yo tengo una valoración muy positiva del presidente. Sí, yo también. Danilo Medina salió con un 70%. Yo no creo, yo creo, yo creo que los tres presidentes han tenido buenas intenciones. Pero realmente, realmente yo, mi comentario, mi comentario no iba hacia la figura del presidente de la república. Estoy hablando de los resultados que se mantienen de manera sostenible y sin variar en las últimas encuestas sobre, sobre aspectos que le son importantes y que le preocupan a la población y que entienden que este gobierno en esas, en esos aspectos básicos, no puede exhibir éxito. Es decir, ha fracasado. Cuando en esas encuestas le preguntan de manera directa a los encuestados, si entienden que el gobierno ha fracasado, por ejemplo, en la lucha contra la delincuencia, más del 58% te dice que sí, que ha fracasado. Yo creo que la pregunta sea que ha fracasado. Me gustaría leerla. Sí, está mal. A mí me gustaría leer esa pregunta. Porque yo sí creo que tenemos. Sí, hay una pregunta directa. Porque el punto es muy simple. Adiós. Y aquí llegó delincuencia en el 2020. Ahora, el gobierno, el gobierno ha mejorado o no los indicadores. Lo que pasa es que... Ha invertido en política. A mí ese tema a mí me gusta porque cuando tú hablas de indicadores, es como el que mide los muertos o los viajes ilegales. Es una tragedia que se muera uno, es una tragedia que se mueran veinte. O sea, sin embargo, si tú tuvieras la manera de tú decidir o de tú evitar que mueran veinte o que mueran uno, mueran diecinueve, ¿qué tú vas a querer hacer siempre? Que muera menos gente. Pero el tema está en las expectativas que tú cuando eres candidato creas frente a la población. Y si tú le dices a la población... Ahí estoy de acuerdo contigo. Si tú le dices a la población medio de una campaña electoral que tú en dos años vas a resolver un problema... O en tres meses. Bueno, pero no, es que no fui yo que lo dije. Claro. Yo te estoy diciendo eso. Eso tiene mucho que ver. O sea, si las expectativas que tú creas desde la oposición política a las soluciones de problemas estructurales es lo que hace que la gente entonces ponga en duda el nivel de de aceptación de criminalidad. Porque tú me dijiste a mí, cuando yo llegue voy a resolver tal problema. Bueno, es que van tres años y no lo he resuelto. Pero tú estabas consciente que tú no ibas a resolver. Pero es que no lo he resuelto. No, no, es que tú haces para mejorarlo. Es que tú lo has mejorado y que se tome en acta en este en este debate de que Julieta está en su comentario y que nosotros estamos haciendo un debate perfecto y gracias a la democracia de esta emisora por permitirlo para que ella no se perjudique. Pero sin dudas que nosotros hemos mejorado. Claro. Sin duda que hemos mejorado y como tú pones la vista hacia el entorno global en este momento, señores, en el pedazo de isla que nosotros estamos viviendo, le aquí un poquito más hacia arriba en Ecuador, lleva un candidato muerto y otro y otro que no era candidato presidencial, pero de nivel importante fue asesinado. Tú tienes Colombia que tiene hoy los indicadores de bolsa boca arriba. Argentina tiene la tiene la democracia. Se le evaluó 22% su moneda ayer. Que se está desguayangando. La verdad es que este país es un país que tiene. Lo que pasa es que quienes no apreciamos y quienes no reconocemos lo muy bien que vamos, solo somos algunos dominicanos. Ayer nos acaban de decir a nivel internacional que somos un país que es un país Q. Por ejemplo, Susana sabe más que yo de eso, de lo que son indicadores internacionales. Como tú eres Q, con quien tú haces negocio, con quien tú no haces negocio. Nosotros le merecemos respeto a esa democracia. Ahora, hay dominicanos que no nos respetamos. No, ahora también lo que hay que ver, que es lo que siempre se ha dicho, cuando se habla, por ejemplo, de crecimiento económico. Bueno, ese crecimiento económico, ¿cómo se expresa en el bienestar de la gente? Nosotros estamos creciendo a nivel macro. Tenemos grandes e importantes avances, como tú señalas. Pero, ¿cómo eso repercute de manera directa en la vida cotidiana de cada día de la gente? Para que cuando salgan a hacer estudios de opinión como estos y encuestas, la gente no diga que sigue preocupándole, por ejemplo, que no tiene para comer lo suficiente, que el dinero no le da para comer. Para que cuando usted le pregunte que cómo cataloga si se ha avanzado en el tema de la seguridad, la gente diga, sí, me siento segura. ¿Por qué? Porque no se siente segura, porque no está expuesta, porque se siente que no está expuesta. Entonces, de eso que se trata. Nosotros aquí lo que estamos es analizando un poco tres aspectos que se mantienen invariable en todas las encuestas. ¿Y con qué lo hacemos? Bueno, con el propósito de que, porque para qué sirven los estudios y las encuestas, si no es para implementar mejoras. Porque si tenemos tres años de gobierno y durante ese tiempo siempre la población dice lo mismo, o no estamos escuchando lo que dice la gente y no le estamos prestando atención y no estamos haciendo nada para resolverlo. Esa es la lógica. Por eso entonces la gente a tres años sigue diciendo que los problemas que le afectaban cuando inició este gobierno, que eran los problemas de desempleo, de la canasta básica familiar altísima, de la inseguridad, siguen estando presente en la gente. ¿Por qué? Porque lo están viviendo día a día. Si no lo estuvieran viviendo, no salieran en las encuestas. Entonces, está haciendo, y con esta pregunta concluyo mi comentario, está haciendo el gobierno todo lo efectivo para lograr avances en esos tres aspectos que tienen tan descontenta la población, es mi pregunta.